Bienvenidos, esto es SoundClick, la aplicación protagonista de esta sección se llama Juegos de memoria. ¿Quieres mejorar y fortalecer tu memoria? Esta es la A perfecta, ya que el entrenamiento cerebral son juegos lógicos para entrenar la memoria y atención, y con estos juegos de cerebro no solo te diviertes sino que también mejoras gradualmente tu memoria, atención y concentración. Juegos de memoria ofrece 21 juegos lógicos para disfrutar con conexión o sin conexión a internet. Además, esos juegos son simples, útiles y dan un plus a tus habilidades cognitivas. Recuerda que el cerebro no se puede estirar ni construir como músculos mientras caminas. Cuanto más ejerce el cerebro, más conexiones neuronales crea este. Cuanta más sea la actividad cerebral, más sangre rica en oxígeno llega allí. Con los juegos y los niveles cada vez más desafiantes, puedes capacitar tu memoria y cerebro. Así que si deseas mejorar la lógica de tu mente, instala ya mismo la app en tu celular. ¡Anímate y pruébala ahora! Por eso y mucho más, Juegos de memoria fue la app protagonista de hoy a un clic. CREOIC CREOIC Sad souvenir Ladies and gentlemen.